Buenas noches, primero, voy a cantar lo que tengo aquí dentro de mi corazón para todos vosotros. Si hago mal, pues la perdonarán, porque también tengo nervios. Y a veces, pues la hora tienes mejor, hay días que hay que tener mejor, y hoy la tengo un poco, llevo toda esta semana un poco mal. Me estoy también cantando dos, tres veces, y estoy ya un poco tocadito, pero bueno. Será lo que se pueda. Eso es. Y esta nana se la dedico para la tía Rosa. Esto es muy bueno. Bien, Rosana, bien, Rosana, bien, Rosana, y a ver, a ver, a ver. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. del canello grande que no quiso el agua que no quiso el agua el agua llena negra dentro de la rama cuando llega el puente se detiene y canta el agua llena el agua llena el agua llena dirá mi niño lo que tiene el agua Con su larga cola, con su verdeza. Dorme este caballo, que el caballo no quiere. Dorme este rosa, que el caballo se pone a llorar. ¡Gracias!